En horas de la madrugada, los habitantes de la residencial Santa Lucía registraron un deslizamiento de la cárca ubicada en ese sector. Afortunadamente, no hay lesionados, pero el peligro es inminente para los residentes. Lidia Magaña con los detalles en el siguiente reporte. Adelante, Lidia. Así es, buenas tardes. Y con lamentables noticias, amanecieron los habitantes de la residencial Santa Lucía en Ilopango. En horas de la madrugada, se registró un derrumbe en la cárca de aproximadamente 50 metros de profundidad, poniendo en peligro a más de 250 familias. 25 de ellas ya han sido evacuadas, quienes estaban al borde del precipicio. Hemos conversado con algunos de los habitantes de este lugar. Horrible. Les soy sincera que me duele en mi corazón, porque no es primera vez que me pasa esto. Me duele. ¿Sabe por qué? Porque son 19 años que hemos estado pagando la casa y todavía la seguimos pagando. Y ahora hemos salido para ajustados. Mis cosas las he tenido que dejar depositadas en un lado, otras cosas en otro lado. Y yo estoy durmiendo en otra casa. Lamentablemente ahora las familias están corriendo y algunas tienen donde ir, otras no. Lamentablemente ustedes saben que estamos en una comunidad, aunque le llamen residencial, pero es una residencial de empleados que no tienen un presupuesto para poder decir voy a ir a alquilar. De inmediato los ministros de Obras Públicas y Gobernación llegaron al lugar para conversar con las personas. Además les anunciaron que han aprobado 3.2 millones de dólares para iniciar las obras de mitigación en la cárcava que por más de 10 años no había sido intervenida. Nosotros como administración de Nayib Bukele empezamos a trabajar en esta cárcava el segundo mes de haber tomado posesión. Nosotros presidimos como gobernación la Comisión Nacional de Protección Civil y en esta misma comisión nosotros aprobamos 3.2 millones de dólares en julio para la construcción de obras de mitigación en este lugar. No es que hemos dejado de trabajar, al contrario, ya está nuestro equipo acá. Hay 50 metros de profundidad en la cárcava, son 50 metros, pero ya estamos trabajando ahorita en la reorientación de las aguas negras, las aguas lluvias. Incluso ANDA ha venido a trabajar. Lo que vamos a hacer ahorita es quitar las aguas negras, el agua potable y el agua lluvia para que no siga minando lo que es el talud. ¿Pero qué va a pasar con las personas mientras se realizan las obras de mitigación? Precisamente de eso habló el alcalde de Ilopango, Adán Perdomo. Dijo que ya han habilitado dos albergues. Ya estábamos abriendo ya los dos albergues, uno en el Injuve y uno en la John F. Kennedy. Ya están abiertos los albergues e igualmente se han abierto dos bodegas para que la gente pueda llevar sus cosas a sobreguardarlas y igualmente ya están o ya vinieron las colchonetas de protección civil. Quienes también llegaron hasta este lugar son un grupo de comandos de fuerzas especiales del ejército. Esa es parte de la información que tengo para compartir con ustedes, pero no se pierdan más detalles en nuestra edición estelar. Muy buenas tardes.